Hola mi familia, ¿cómo están? El día de hoy les quiero mostrar cómo voy a preparar una rica y sencilla lasaña, que pueden aprovechar a hacerla para este día del amor que se acerca, para agasajar a su familia, ¿verdad? Y les quiero presentar rápidamente los ingredientes. Uno de los ingredientes que vamos a estar utilizando es la carne molida, que como ustedes ya saben, a mí me gusta utilizar la carne molida de pavo y ya la estoy cocinando y no se las muestro porque ya la he mostrado en videos anteriores varias veces como la preparo y pues pueden pasar a verla si les interesa. También les quiero mostrar la pasta que voy a estar utilizando. Esta sería la lasaña, que la vamos a estar colocando en una olla con mucha agua y sal, un poco de sal y la vamos a estar cocinando ahí, que esto es muy sencillo. También voy a estar utilizando salsa marinara, esta salsa. También voy a estar utilizando queso rallado, que tengo este que es una mezcla de varios quesos y también voy a estar utilizando queso mozzarella rallado. Y usualmente, aquí tengo una variación porque usualmente yo hago la lasaña con el queso ricota, me gusta añadirle el queso ricota, pero no lo conseguimos y para pues no estar buscando y tampoco es necesario estar gastando de más, si tenemos algo con que sustituirlo e igualmente va a quedar muy sabroso, pues le voy a voy a estar sustituyendo el queso ricota por cream cheese, por queso crema. Y aquí yo tengo, ya tenía queso crema y voy a utilizar este cream cheese en sustitución del queso ricota. Como les dije, estoy cocinando la carne, tengo el agua para la pasta hirviendo, la voy a añadir ahora. Cuando esté lista la pasta y la carne y vaya a montar la lasaña, les muestro. Bien familia, aquí ya tengo el molde donde voy a estar montando la lasaña, allá aquí tengo mi carne que está ya cocida, aquí tengo la pasta que ya está cocida y voy a pasar a montar la lasaña. Le coloque un poco de spray antiadherente para que no se pegue la lasaña y le coloque un poco de la salsa en el fondo. Ahora voy a comenzar a colocar las hojitas de lasaña. Yo no las dejé cocinar. Bueno seguí la instrucción del empaque que dice que son 10 minutos y eso mismo la dejé 10 minutos y queda queda perfecta, queda al dente. Ahora le voy a añadir un poco de carne. Voy a esparcir la carne lo mejor que pueda voy a tratar de rendir la carne para hacer tres niveles de de la lasaña. Ahora voy a añadir el queso crema perdón que se me cortó cuando le iba a añadir el queso crema pero no se lo añadí y le añadí la mezcla de quesos ahora le voy a añadir el queso mozzarella que lo tengo por aquí y suficiente y suficiente del queso mozzarella ahora voy a colocar la próxima capa de la lasaña ahí está ahí está y la tercera ahora ahora le voy a añadir el queso crema que se me se me ahorita perdón se me olvidó ahorita añadirlo lo voy a estar añadiendo aquí pues usted le va echando según su su gusto el gusto de su familia déjenme sacar ir sacando el queso crema y lo voy a seguir untando aquí lo voy a untar y les muestro ya aquí pueden ver que le añadí el el queso crema y la mejor manera que se me hizo fue esparcirlo con una espátula ahora le voy a añadir la salsa un poco más de salsa usted pues le añade pues a su gusto el gusto de su familia por supuesto voy a voy a esparcir la salsa con una brochita también lo podéis hacer con la misma cuchara ahí está y ahora voy a añadir la carne ahí le eché más o menos les dije que no va a tener tanta carne podría haberla hecho de dos pisos y quedaba con más carne en cada piso pero tengo el deseo de hacerla un poquito diferente ¿verdad? para variar para no siempre hacer exactamente lo mismo y variar un poquito en la cocina por lo menos a mí me gusta variar Dios te cuide esa es mi niña Dios te bendiga te proteja te cuide mi amor en un segundito voy a chequear a mi niña ya regrese ahora voy a a a poner la no esto no el queso el queso este es el queso ¿cómo se llama? blend la mezcla de quesos yo no sé ustedes pero a mí me gusta con mucho queso ahí está y ahora vamos a ponerle el otro por eso es que no saben yo que siempre a veces no siempre escuchan a mi niño estornuda o hace algún ruidito él está en la sala viendo televisión ahora mismo yo tengo un ángel un angelito especial que el señor me envió con todo su amor y que es una gran bendición en nuestras vidas estamos tan agradecidos con el señor de que él sea parte de nuestras vidas ahora le voy a añadir la a colocar perdón la próxima capa de la pasta de la pasta esta está rota déjame tratar de coger otra que ya se están pegando un poco ahí está y aquí ahí está y ahora voy a colocar el queso crema la salsa y el mismo proceso hasta terminar arriba que les voy a mostrar porque sería básicamente lo mismo y no quiero tenerlos aquí viendo lo mismo y lo mismo pero les voy a mostrar como queda arriba en mi familia bella aquí ya tengo la lasaña ya esta es la el último nivel de la o la última capa de la lasaña ahora la voy a tapar con papel de aluminio y la voy a colocar en el horno a 350 grados por aproximadamente 20 a 30 minutos o hasta que los quesos derritan y luego de ese tiempo la voy a destapar para que entonces dore un poco por encima y les muestro aquí les muestro familia como ha quedado nuestra lasaña bien como les dije le quité el papel de aluminio en los últimos minutos para que se dorara ahora la vamos a dejar reposar para después disfrutarla en familia que tengan un hermoso pues día del amor aunque es todos los días verdad porque si usted acepta a nuestro señor jesucristo verdad con todo su corazón siempre siempre tiene amor para usted y el amor nunca le va a faltar eso se lo aseguro nos vemos pronto bendiciones familia Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias.